Amigos, miren nada más quién está aquí a mi lado, BF7. ¡Qué yo! Oye, me enteré por ahí que eres la artista más joven en cantar en este próximo festival. Yo creo que la más joven de cantar aquí, la más joven de género, yo creo. No lo sé. Oye, ¿y cómo te sientes? Yo sí escuché que es cierto, ¿eh? Escuché que eres la más chiquita y guau que a tu edad estás logrando tantas cosas. Y pues cantar en un festival como lo es HIT, que aparte es la primera edición. De verdad que estoy súper agradecida, estoy pasando muchas cosas buenas. Tengo un montón de fechas en PR, en mi país, en mi isla. Tengo todo ahí, tengo un montón de helado y estoy súper bueno, estoy súper feliz. ¡Qué bueno! Oye, de verdad, oye, todo el éxito que has tenido. Por ahí también escuché que tienes una colaboración con el gran Cristian Nodal, mexicano. Que amamos todo el mundo. Yo también lo amo. Fuentes declaraciones, ¿eh? No se nos vayan a enojar. Oye, pues estoy súper feliz de tenerte aquí. ¿Cuándo te vamos a ver por México? ¿Cuál es tu gira? ¿Qué vas a hacer por allá? Voy a ir como en dos meses más a México. ¿Qué? A hacer, porque tengo un montón de show por allá. Muy bien, pues bueno, estamos listos para verte este jueves y la paz es genial. Nos vemos, amigos de EXA TV.